De Rafael Alberti os cuento su vida, que era poeta, pintorio y dramaturgo. ¿Ya la has acabado? Sí. Vale, vale. Aquí, a los amigos... Voy a ver un poquito, que esa te queda muy así, ¿no? Pa' aquí, abajo. Venga, sí. Sus obras, luego tenía distintas etapas, que son el popularismo, el congorismo, el surrealismo, la poesía política y la poesía de la nostalgia. Y los premios que recibió fueron el premio Cervantes, que se lo dieron en 1983, el Lenin de la Paz en 1965, Roma de la Literatura se lo dieron en 1991 y renunció a un premio, que es el premio Príncipe de Asturias por ser republicano. Gracias por ver el video.